El día de San Valentín está cada vez más cerca, y con motivo de esta celebración, el programa En Casa de Telemundo le quiso dar la bienvenida desde ahorita. Ellos tuvieron a una invitada excepcional, la conductora Adamari López. Ella es la viva imagen del amor a la familia, al trabajo y a la propia vida. Durante una muy amena charla con sus conductores, la también actriz, muy sincera como siempre, aseguró que la perfección no existe, y que al igual que todo el mundo, ella también ha tenido sus momentos complicados en pareja. Su relación con Tony Costa ha tenido sus altas y sus bajas, y en este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Adamari y Tony están a punto de cumplir 10 años de relación, lo cual los convierte en una de las parejas más estables del medio de la farándula. Sin embargo, recientemente salió a relucir el rumor, de que estaban teniendo problemitas de pareja. Casi casi se decía que estaban al borde del divorcio. Ahora, en esta entrevista, la propia actriz y conductora rompió el silencio, asegurando lo siguiente. Hemos tenido nuestros buenos y malos momentos dentro de nuestra relación, pero creo que todo nos ha hecho unirnos más, crecer más, admirarnos más y amarnos más. A ver, tenemos que decirlo, después de una década de amor, ¡Claro que tenía que haber de todo! Imagínate una relación perfecta, sería súper aburrida. En la relación de Adamari y Tony, predomina lo bonito. Ambos son súper risueños, y obviamente se dedicaron un sinfín de piropos. Además de que en exclusiva manifestaron su deseo de volver a ser papás. El bailarín, ante la preciosísima y muy enamorada mirada de su mujer, dijo que sí, es complicado, pero que ojalá llegara pronto otro bebé. Sea como sea, esa parte no la tiene encerrada. Además de esto, Adamari López comentó, Yo entiendo que Tony es el amor de mi vida, y nos hemos dado cuenta que nos amamos profundamente. Nosotros seguimos adelante, apostando por nuestro amor. Recordemos que Tony y Adamari se conocieron en 2011, cuando realizaron el reality show Mira Quién Baila. En ese entonces, Adamari tenía 40 años, mientras que Tony solo 28. A pesar de esa gran diferencia de edad, surgió una hermosísima amistad, que después se convirtió en un enorme, enorme amor. Con cada uno de sus pasos de baile se notaba la gigantesca química que había entre ambos, pero al final un beso. Pero al final un beso fue el que dio inicio a esta historia de amor. Por supuesto que al inicio negaron su relación. Adamari en entrevistas comentaba que solo tenían buena química, una química la cual existía con otros de sus compañeros, como Lidian o Danilo. Tan solo unas semanas después, ellos fueron captados juntos, por lo que ya no les quedaba de otra, y no podían seguir negando su relación. Adamari platicaba que Tony Costa la conquistó con su buen sentido del humor, pues ella se divertía a lo grande estando con él. Cuando deciden estar juntos, el deseo de Adamari por ser mamá, llegó y empezaron a acudir a diferentes tratamientos. Lamentablemente ninguno dio resultado. Esa situación hizo que la pareja tuviera varios problemas. Al respecto de esto, la actriz comentó, Fueron semanas muy difíciles en las que yo estaba muy poco tolerante, hacía conflictos de la nada, y cualquier cosa me parecía mal. Fue una época muy difícil para mí. Después de tantos enojos y discusiones, la pareja decidió relajarse, olvidarse del tema. Y cuando menos lo esperaban, tómala, Alaya llega a sus vidas. La pareja está comprometida desde entonces, y hasta este momento todavía no tienen una fecha definida para la boda. Según lo que ellos han mencionado, el compromiso debe de estar presente todos los días, y lo que no quieren es dejar atrás su amor. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.